Música ¿Qué tal amigos? Hoy quiero presentarles mi nuevo éxito junto con mi hermano Oaxaca Muero por confesarle, aquí más que todo como solito, espero que se desagradó, muchas gracias Claro que sí, contentísimo de compartir esta música tan sabrosa con mi amigo Frank Ponsen No te olvides, muero por confesarte, pídalo en todas las emisoras, se los dice a Nero Lito, Oaxaca y Frank Ponsen a conectarse Comanera Con confesarle, que soy yo quien quiera amarle, esto que siento ahora significa, amame, tan solo bésame, tú solo dime que como yo no hay ninguno Si contigo he aprendido lo que es amar, sabes que me espero cuando siento tu mirar, la gana de tenerte a mi lado me va a matar, tuyo unido es lo que tiene que pasar, ¿sabes? Muy buena por dar tu beso